Bombazo. El padre de la reina habla para una entrevista y estaría pensando en escribir memoria. Como sabéis, la reina Leticia hubo un momento en el cual, cuando se hicieron famosos todos del tirón del momento, aquello de ser la futura princesa, la futura reina presentada en sociedad, Jesús Ortiz hizo unas declaraciones para Telecinco, si no recuerdo mal, para Salsa Rosa, y en ese momento le dijo la reina Leticia a su padre, ojo papá, ni una declaración más. Esto no funciona como tú te piensas, esto no es, yo estoy saliendo con un famoso, no, no, estoy con el rey, con el futuro rey de España, con el príncipe Felipe, con lo cual aquí se acabó. Me lo dicen desde la Casa Real, que estas son las directrices y aquí no nos podemos mover, ¿vale? Bueno, él desde luego ha estado callado estos 20 años, pero parece ser que viene con ganas de hablar. Así que, mi gente, os invito a que os suscribáis totalmente gratuito, a que le deis al like, a la campanita, y comenzamos con esta información bomba, diría yo. El padre de la reina Leticia concede una inesperada entrevista y aclara si escribirá unas memorias. Jesús Ortiz, padre de la reina Leticia, ha roto su silencio y su habitual discreción. Que no es que él sea muy discreto, simplemente que hace 20 años habló en Salsa Rosa y le dijo a la hija, oye, no vuelvas a hablar, papá, no vuelvas a hablar, no, esto no es que yo me haya hecho famosa al uso, es que soy la futura reina. Entonces me dicen que tú no puedes ir andando, entrando en programas de televisión de salseo. Pero para nada, o sea, abstente de hacer ningún tipo de declaración ni comentario. Jesús Ortiz, tiene ya 73 años, ¿eh? Padre de la reina Leticia, siempre ha hecho gala de la discreción en cada una de las apariciones públicas desde que su hija comenzó a formar parte de la familia real española, según la otra crónica del Mundo. El periodista siempre ha preferido mantenerse, lo que no sé si quién la habrá escrito, porque claro, ahora ya no está Peña Fiel que solía escribir estas cosas, ¿no? Creo que no lo pone. Bueno, una lástima por ir conociendo, ¿no? Bueno, a lo mejor lo pone abajo. Bueno, como decía, desde que su hija comenzó a formar parte de la familia real española, él no ha hecho muchas declaraciones, quizás aquello, ¿no? Que ya comentamos, hasta ahora que ha decidido romper con dicho hermetismo para conceder una inesperada entrevista al faro de Vigo. Ojito, ¿no? Y porque además de colega, dice un tuit de Jesús Ortiz, y amigo, eres un estupendo embajador de la Bayona que habitas. Bueno, prácticamente, básicamente por ser su amigo y tal, pues bueno, le ha regalado una entrevista. Vamos a ver en qué términos, ¿no? Porque bueno, a ver, tampoco, a lo mejor le ha pedido permiso a la reina. Yo diría que no, ¿eh? Yo diría que no. Si le ha dicho nada en nada, y menos en este momento. O quizás sea una cortina de humo el hecho de que él haya hablado para que se eche menos cuentas a Jaime del Burgo. Puede que sea una estrategia también de la reina Leticia con su padre en conjunto. Puede ser. En fin, ya solo falta que también Paloma Roca Solano haga una entrevista, ¿no? Tal y como queda reflejado en el artículo del medio citado, la entrevista ha tenido lugar vía telefónica y como era de esperar, ha sido preguntado por su nueva etapa como jubilado que no retirado, ya que continúa escribiendo reportajes de viajes, cultura e historia. Bueno, yo creo que al final hay ciertos trabajos que uno nunca se termina de retirar, ¿no? Y cuando uno sigue haciendo lo que le gusta, ya sea retirado o no, jubilado o no, la retirada llega muchas veces con el fallecimiento. Pero bueno, Jesús ha explicado que el periodismo es una profesión a la que él ya quería dedicarse cuando tan solo tenía 10 años, fijaros que lo tenía, que la apasiona y que por ahora no quiere dejar. Es que es lo que os digo, yo no sé si me veo con el tacatá aquí y con el desfibrilador al lado con 80 años, pero oye, si me sigue ilusionando, ¿por qué no ponerme aquí en plan igual que Peñafiel? Oye, con 92 años lo veo muy bien, ¿eh? Tengo que saber qué es lo que toma porque quiero estar como él con 92 años. Pero bueno, con 60 quiero estar como Jesús Vázquez. Bueno, continuamos. Más allá de hablar de los entresijos de la comunicación, Jesús también ha respondido a la posibilidad de escribir sus propias memorias. Aquí viene un poco el kit de la cuestión. Claro, ¿qué va a contar? Porque en sus memorias tiene que entrar su nueva vida. No me podáis comparar, no me vayáis a comparar Jesús Ortiz antes de y después de ser el padre de la reina o de la princesa en su momento. Indudablemente no puede ser lo mismo. No serviría más que para alimentar morbos innecesarios, no le voy a dar ya motivos a nadie para que llene páginas, opiniones y horas de televisión y radio no tengo ningún interés, tengo más que perder, que ganar en esas cosas no merece la pena. Es decir, que rechaza hacer ningún tipo de memoria porque sabe la que se va a liar. Ya él lleva veintitantos años aquí, entre una cosa y otra, sabe perfectamente lo que hay y sabe que cualquier cosa que vaya a comentar, por sensible que sea, le van a dar la vuelta. Mira lo que ha escrito el padre de la reina y lo que ha dicho. Esto lo habrá dicho porque Juan Carlos, porque Sofía, porque no sé quién. Y mira cómo sabe ya perfectamente que eso lo único que va a generar es un malestar, quizás incluso en su propia hija y en sus propias nietas a futuro. Siendo fiel a la discreción que siempre le ha caracterizado durante la entrevista señalada, no ha hablado en ningún momento de su hija, la reina Leticia, ni de sus yernos, el rey Felipe VI, ni de sus nietas, la princesa al honor y la infanta Sofía. Y es que el periodista, encargado de transcribir sus palabras, se ha limitado a señalar que rehusó amablemente de responder a todo tipo de cuestiones de lo que sí se ha hablado por primera vez, es de alguna de sus aficiones. Digamos que ha sido un poco sobre él, sobre él, su vida, sus aficiones, sus gustos, sus preferencias, sus labores, su no retirada, aunque sí jubilado. En fin, un poco de cómo va su vida en concreto, sin hacer alusión a la casa real, a su hija, a sus nietas, al rey Felipe, con lo cual entiendo que quizás esto le haya servido incluso para bien a la reina Leticia, porque se deja de hablar de Jari Midelburgo, se habla del padre, pero en buenos términos, porque es una entrevista bastante light, bastante blanca. Al menos en lo que parece que está aquí resumiendo en la otra crónica del mundo. Bueno, se hablaba, como decía, de sus aficiones y es que ha confesado que se considera músico de oído, ya que puede pasar horas y horas tratando de sacar con la guitarra los acordes de una canción en concreto. Fijaros hasta qué punto este hombre, Jesús Ortiz, aparte de gustarle su profesión, escribir y demás, también le gusta tener, tiene un oído muy fino. El hecho de sacar los acordes a guitarra de lo que escucha es muy complicado y parece ser que también tiene ese arte o al menos lo trabaja, ¿no? Porque yo pienso que eso también se trabaja, aparte de tenerlo, creo que también se trabaja al mismo tiempo que también intenta versionarla al piano. ¡Wow! Ya el piano, la guitarra es complicada al piano también, ¿eh? Ligado a su vocación por el periodismo, el padre de la reina Leticia también ha señalado que lee constantemente y que la temática que más le fascina es la relacionada con la investigación o con el propio mundo de la comunicación. Como veis, desde los 10 años le encanta el tema del periodismo, lo tiene claro, evidentemente es un tío oculto, que le preocupa lo que sucede en el mundo, la investigación, la comunicación, cómo va cambiando, en fin, ya lo veis incluso en Telecinco, lo estamos viendo, ¿no? Han hecho un escenario nuevo, le han dado una nueva, una nueva a golpe de vista para este Antena 3, cuando está Vicente Vallés, totalmente reformado, digamos que son cosas que van cambiando, la radio ya no se hace el mismo tipo de radio que antes, no se hace la misma televisión que hace 20, 30 años, los programas han cambiado, la forma de dar la comunicación también ha cambiado, ahora también tenemos acceso ya no solo en el móvil sino en aplicaciones, en YouTube o en redes sociales, con lo cual estamos a un segundo de informarnos de lo que queramos, e incluso tener aplicaciones para, si quieres estar informado sobre una palabra en concreto, ya te llega, ¿no? El aviso, o sea, es increíble. Bueno, al final discreción en esta entrevista, es cierto que seguramente se haya llegado a un arreglo con su propia hija para poder hacer la entrevista, una entrevista like, blanca, creo que no va a molestar a la reina ni al rey Felipe porque no menciona nada al respecto, con lo cual incluso le pueda venir bien el hecho de tapar un poco, cuanto más información se hable de la realeza sin que se hable de Jaime del Burgo, creo que este torbellino le irá pasando, ¿no? Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.